Y de esperando Se dio la salida, salió último Jerry Saruray Rápidamente Laureado, al igual que líder máximo Van a buscar punta en el tercer puesto Viene avanzando Frending Warrior En la parte de la afuera está Sultamura Con asuelto el Conde Alucara Por la parte interior Después va quedando Grace Mana Laureado, cuando faltan 900 Se fue a la punta por una cabeza Oztar está en el segundo líder máximo Tercero, afuera Viene accionando Sultamura Después va quedando el Conde Alucara 23-2, el primer cuarto de milla Oztar por una cabeza está por delante En el segundo lugar Por la parte interior Sigue el ejemplar Laureado en el tercer puesto Afuera, viene acomodándose Sultamura Entran en la recta final Laureado toma la punta Por un cuerpo y medio en el segundo lugar Sultamura por la parte de la afuera Líder máximo está en el tercero A 250 Adelante está Laureado Sultamura por la parte de la afuera Sigue en el segundo En el tercero Dikin Cashmoni Y ahora aparece Señor Cañonero Laureado por delante Sultamura y Señor Cañonero Viene volando afuera Laureado por delante Acercándose a la meta Laureado siempre Sobre el Señor Cañonero El tercer lugar estrecho El Conde Lucar Allí estaba Sultamura Matrade y King Cashmoni En el último Franding Warrior Regresando a la caza Supremesa Suscribió irez Sultamura Suford T厭 Sol Si Sol Mi Si 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 Gracias.